Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sara Nisterra, por si todavía no me conocéis y vengo con un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar y me habéis pedido muchísimo, sé que hay muchas mamás impacientes Bueno, para la gente que no sabe de qué va este vídeo o tal, voy a aclararlo antes que nada lo que es la idea y para qué lo estoy haciendo, ¿vale? A ver, cuando empecé a preparar las cositas para el bebé, para el hospital y tal, porque yo estoy haciendo lo mismo que, bueno, a partir de los 6 meses, de las 24 semanas, voy a empezar a prepararlo todo sobre todo la bolsa del hospital, porque ya es viable que un bebé nazca afuera, aunque con muchos problemas médicos pero, bueno, ya sí o sí tienes que ir al hospital, entonces tienes que prepararte la maleta cuanto antes Entonces, pues bueno, lo mejor es ir mirando productos, tampoco hay que hacerlo todo súper rápido pero sí que hay que ir mirando cosas y tal Entonces, a ver, este tema ha traído mucha controversia en el sentido de que ha habido mucha gente que se lo ha tomado muy bien Me habéis dicho que sí, pero ha habido mucha gente que lo ha malinterpretado, ¿vale? Yo dije en un vídeo al principio, y es lo que va a ser esto que íbamos a hacer la lista de nacimiento juntas Es decir, yo estoy haciendo una lista de nacimiento por Amazon y tengo todos los productos que quiero o que necesito o que creo que necesito allí, ¿vale? Es una lista pública, la puede ver cualquiera y puede comprar cualquiera, ¿vale? Eso no quiere decir, repito, que nadie tenga que comprar nada No es una lista para vosotros, para que compréis No, no nos confundamos Primero pongamos las cosas en su sitio El primer paso, y este es el primer vídeo de la lista de nacimiento es crear una lista juntas Es decir, hay muchas mamás que van a ser... que van a dar a luz pronto Otras que están como yo, otras que están de menos Hay muchas primerizas Y me han pedido muchos consejos Entonces yo creo que lo mejor Ya que ellas me piden consejo Y yo necesito consejo para otros productos Porque aunque no sea primeriza Y os recuerdo que en el mercado hay cantidad de marcas Algunas mejores, otras peores Unas más caras, unas más baratas Entonces, mi idea es que entre todas Hagamos una lista de nacimiento Económica, buena Y con productos imprescindibles Ni chorradas, ni cosas que no nos vayan a valer Entonces quizá una mamá que tenga cuatro hijos Me puede decir Sara, esto puedes hacerlo de otra forma O Sara, estas compresas son más baratas O quizá una mamá que es primeriza Pues mire su lista y diga Ostras, pues cuantas cosas tengo aquí que no me valen Entonces, mi idea es hacer algo útil entre todas A una lista sólida A una lista que podamos utilizar todos los productos Y que sean imprescindibles, ¿vale? Luego ya dentro de la lista Pues cada uno puede poner sus caprichitos Obviamente, pues si yo tengo un capricho de que algo Pues no se lo compré a Alma Y me gustaría tenerlo ahora nuevo Pues simplemente lo pongo en la lista y ya está Pero ponerlo en la lista no significa Que me lo tenga que regalar nadie ¿Vale? Simplemente porque voy a hacer una lista Y creo que es la manera de hacerlo mejor Hacerla pública Porque por Amazon me podéis mandar vosotras Links de otros productos Y contrastar Por ejemplo, de una chica Ya lo he hecho dos veces en otro vídeo Pero es verdad Que me mandó una caja de toallitas Que son súper buenas Que son súper buenas Porque son 99% agua Entonces, pues bueno Yo qué sé Entre todas, pues contrastar El tipo de termómetro para el bebé Si de chupetes Si de los de frente Esos que son como una pistola Si de los de toda la vida De ponerse abajo flexibles Mil cosas Porque hay muchísima oferta en el mercado Entonces yo lo que pretendo con este vídeo Es que entre todas nos ayudemos Y hacer una buena lista De nacimiento y primeros días de bebé ¿Vale? Os voy a enseñar lo que yo tengo ahora Que os saldrá por aquí al lado Aunque bueno Ya lo podréis ver Porque os dejaré el link En la caja de información Pero bueno Yo lo que tengo hasta ahora Es como vais a ir viendo aquí al lado Mirad Aquí tengo yo Mi lista de nacimiento Tengo los Dodot Sensitive Tengo unas cajas de pañales Tengo un set de biberones De bebé due Que son los que utilice con alma Tengo gasas Compresas por esparto Discos de lactancia Tengo también por aquí Dos o tres camisones Para el hospital Unas cuantas mudas Para el bebé enteras Tengo un bolso de carro Que no tengo Porque uno así chulo No tengo Tengo el de alma Y está un poco roto Tengo muchos bodys Limas para las manos Con un corta uñas Para las uñitas de los bebés Tengo gasas Tengo suero Tengo este patito de goma Que veis Es un termómetro para la bañera La esponja Es una esponja natural Para el baño Muchos pijamas más Que me he cogido por si acaso Para que me digáis Me asesoréis un poco Luego arriba Las toallitas que os digo Un gorrito para el bebé Unas muselinas Un portachupetes Que es con esterilizador Que he cogido dos Como veis Un espejo para el coche Unos cepillos de biberón Otro biberón suelto Otros dos sueltos Un chupete Tres chupeteros Los ganchos del carrito Que van muy bien Para las bolsas Y demás Si coges Bolsas extras Lo que sea Lo enganchas Y un termómetro De estos que Que son muy flexibles ¿Vale? Esta es mi lista hasta ahora Creo que tengo 35 productos Todo no es No es imprescindible Obviamente Pero sí que Sí que Mira Las toallitas son esas Las que os digo Las de Las de Huggies Porque son Puras Y son Pues ya os digo Casi todo agua Entonces pues bueno Yo creo que Lo que tengo Es más o menos Lo que va bien ¿Vale? Como ya os dije En el otro vídeo Gorritos y tal Sí que le quiero comprar uno más Porque ya habéis visto Que ahí hay un gorrito Blanco suelto Porque para el hospital Y para uno de los conjuntitos Sí que se lo quiero poner El tiempo Tenéis que tener en cuenta Que tenéis que pensar En cuando vaya a nacer ¿Vale? Yo por ejemplo El mío nace en octubre Entonces aquí en octubre Por la tarde Como que refresca Por la mañana se está bien Pero si hace airecillo Viene fresco Entonces no se puede poner Manga corta Ni manga larga Tienes que ser Un término medio Una manga larga fina ¿Vale? Entonces pues bueno Yo ya he contado con eso Ya tengo la primera puesta Tengo los gorritos Pero me faltarían Pues unas cuantas mudas más Para los primeros días No voy a comprar mucho más Ya habéis visto Que hay dos modelitos Como mucho Y si nadie me los regala Que no me los van a comprar Yo igual cojo uno Y lo demás Cojo todo Body Porque los bebés Crecen súper rápido Y los primeros El primer mes Es que ni te enteras Y ya de repente De estar gastando la talla cero Está en el uno o dos Y dices Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? Entonces no hay que obsesionarse Con comprar demasiada ropa Yo bodys Por ejemplo Si que quiero comprar Al menos Al menos Al menos Al menos Siete Uno para cada día de la semana De la primera semana Y según Pues ya ir viendo Pero la primera semana Si que es interesante Tener al menos siete Yo comprados por mí ¿Vale? Más Si te regalan alguno Pues bueno Eso extra que tienes ¿Vale? Porque los bodys Pues si se hace caca O al principio No sabes poner bien un pañal Y se te sale un poco el pipio La caca Y hay veces que las manchas cuestan Tampoco vas a poner una lavadora Solamente para un body Entonces Lo puedes lavar a mano Pero no Los primeros días Lo último que te apetece Es lavar a mano un body Entonces yo lo que recomiendo Es tener bastantes De recambio de bodys Porque Vienen muy bien además Luego de peleles y tal También suelo coger siete Porque Uno para cada día de la semana Aunque yo soy partidaria Yo Yo personalmente No sé si la gente lo hará también De si no se ensucia un pelele Usarlo el día siguiente ¿Por qué? Porque es un bebé Porque no suda Porque no le pasa nada Si lleva un pelele dos días No es lo mismo un body Que está en contacto con la piel Está el cordón umidical Está el cordón que hay que ir lavándoselo Esa zona hay que ir cambiándola Todo el rato Si tiene bacterias Pues se está rozando todo el rato ahí Pero el pelele que va por encima Sinceramente Si no se ensucia No tienes por qué cambiárselo No hace falta Entonces Pues bueno Tenemos que tener claro Que son bebés Y que hay que vestirlos Lo más cómodos posibles ¿Vale? Yo la muda de salir del hospital Sinceramente Yo eso no lo veo claro Yo veo algunos niños Que salen con unas chorreras Y con unas cosas Yo como madre Y como persona Lo único que quiero Para mi bebé Es que esté cómodo Que no pase frío Ni calor Que esté bien Entonces Lo de la muda De salir del hospital Es opcional Yo no me la voy a comprar Yo personalmente Si alguien me regala algo Y yo lo considero cómodo Para el bebé Se lo pondré Si me lo regalan Y lo veo cómodo Pues entiéndelo mucho Lo diré Porque ante todo Os digo que Por mucho que os regale la gente Por mucho que os diga la gente Como madre Tenéis que saber Que tenéis que tener El instinto ese De saber si algo Les va a venir O no les va a venir Bien al bebé Por ejemplo Con Alma Mi madre le regaló Una apuesta Muy bonita Para salir del hospital Preciosa Rosa Con unos bordaditos Pero a la niña Le venía justo Entonces No se lo puse Le puse otra cosa Le puse otra cosita Que llevaba en la maleta Entonces pues bueno Te sabe muy mal Porque encima Hasta que no nacen No puedes saber Si le va a venir o no Es en plan Que sea lo que Dios quiera Entonces pues bueno Si que es cierto Que da un poquito de rabia Pero ante que el niño Vaya todo apretado Es mejor cogerle otra cosa Aunque te lo hayas regalado Tu madre Tu suegra O el mismo Espíritu Santo Así que Hay que mirar siempre Por la comodidad No ponerle botones Muy grandes a la espalda Ni lazos Ni nada Que le pueda molestar Tiene que ir súper cómodo Siempre la espalda Pensar que acaba de salir De un sitio súper blandito Lo último que le apetecerá A ese bebé Es tener Cosas de por medio Otra cosa Que no está en la lista De nacimiento ¿Por qué? Porque bueno Como sabéis Las abuelas No tienen Redes sociales Ni tienen nada Entonces mi abuela Si que es la bisabuela Del bebé Que quiere regalarle Algo Entonces pues simplemente La llame y le dije Que a ella le he encargado Por si no No lo veis en la lista Que no me digáis ¿Te falta esto? A ella le he encargado Una toca Una mantita De estas chiquititas Para echarle por encima Tipo una muselina Un poquito más gorda De algodón Para el hospital Y para casa Porque como ya os digo Que es entretiempo Quiero algo Para poder echarle por encima Pero que no sea Muy muy caliente Entonces si Veis que falta Si es que falta Temas sábanas De la cuna Y demás Minicuna Tronas Carros Siguitas de coche Todo eso Si es vuestro primer hijo Lo podéis poner en la lista Y ya está ¿Vale? En mi caso El carro Ya os lo dije Que a mi me lo deja una amiga La cuna Voy a usar esta Voy a hacer colecho Con esta cuna Le quito una de las partes De la cuna Y la pego totalmente a la cama Y irá a la pared Entonces no se puede mover de ahí Y es como una ampliación De mi propia cama ¿Vale? Minicuna no voy a utilizar Porque con Alma La vendí luego Creo que no sé Que hicimos con ella La minicuna Y no la usé Para nada O sea Un regalo precioso Era una minicuna Maravillosa No la usé A la niña No le gustaba la minicuna Ella quería Prefería estar a nuestro ladito Entonces dices Sí Se acabó Ya no quiero más minicunas Entonces nada La pondré en la cunita esta Y ya está Tronas Tengo la de Alma Que la voy a utilizar Seguramente le compro una funda De esta es universal Que mira ves Ya me falta una cosa para la lista Una funda para la trona Porque Alma ya se sienta en silla Así A ver En la cocina No porque es alto Pero por aquí Ya se sienta con nosotros A comer en silla normal Entonces La trona De aquí a que nace al bebé Se queda para él Bañera Tengo la que me dejó mi tía todavía Tengo la bañita del bebé El carro como os digo Me lo deja una amiga Y además Tiene el masico Que se puede acoplar al coche Entonces Esa es La sillita que usaré del bebé Será esa al principio La de recién nacido Seguramente Así Amaquita Tengo una maca Que me dio mi tía también De Alma O sea De mi primo Que ha usado Alma Y ahora usará el bebé Que es una maca Normal y corriente De estas que pones en el suelo Ya os lo enseñaré Cuando empiece a sumir cositas del bebé Y tal Ya os iré enseñando bien todo Pero es una maca Normal y corriente Con un aplique Para recién nacidos Y nada La bañera lo mismo Es una bañera Básica No más allá Es una bañera súper básica Que con Alma Nos fue muy bien Porque como yo tenía La cesárea No me podía andar agachando Eso de que Poner la bañera En la propia bañera Y agacharte A bañar el bebé Eso para mí fue Maravilloso Tenerla a mi altura Y ya está Ya os digo Que como todo Es el primer hijo Si que tienes que hacer Un desembolso Mucho mayor Porque tienes que comprar La cuna El masicoxi La silla del coche El carro La hamaca Porque las hamacas Van muy bien Por cierto Son un montón de cosas Que si pañales Toallitas Entonces bueno Yo he cogido Lo imprescindible Esta lista de nacimientos Pensando en la primera semana ¿Vale? Yo me centro en la primera semana Luego el resto de cosas Ya os digo Si es el primero Si que tenéis que tener Preparada la silla del coche Tenéis que tener una cuna Para el bebé Y tenéis que tener Pues una maquita O un nido O algún sitio Donde ponerlo Durante el día Porque yo soy muy partidario De las rutinas De crearle al bebé Desde el día uno Una rutina Y la luz De día Tener al bebé Aunque esté durmiendo En el comedor Con luz y con ruido Y por la noche Luz baja Ruido baja Y rutina Eso ya os lo iré Comentando más adelante Que Creo que tengo un vídeo Hablando de eso En el canal Pero bueno Ya os iré contando más cosas Si queréis también Me podéis dejar en comentarios Sugerencias En plan Pues una rutina ¿Cómo crearle una rutina A un bebé? O según mi experiencia Yo no soy aquí nadie Pero bueno Que os lo puedo contar Cómo fue a mí con la me Me fue muy bien O por ejemplo Los primeros días El posparto en casa Cómo gestionar Lo de las visitas Las que vienen Las que no vienen Cómo hacerlo Un poco cómo sobrellevar eso Porque el posparto Es súper 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 duro Es de las partes más duras Ya sea parto vaginal O cesárea Los sentimientos La noria de hormonas Que tenemos en el cuerpo Es brutal Yo miraba al niño Y lloraba No quería visitas Yo no quería nada Encima estaba súper dolorida De la cesárea Entonces yo creo que Ese es un vídeo Bastante interesante Os puede gustar Para afrontar esos días Igual que en el parto Quién tiene que ir Y quién no A esperar a que nazca el bebé Quién debe ir Y cuándo A verte al hospital Eso de que vaya todo el mundo Indiscriminadamente No lo recomiendo para nada Entonces pues bueno Que me las podéis dejar en comentarios Y decirme Sara pues háblame del posparto Háblame del hospital O del tema visitas O del tema parto Me lo dejáis en comentarios Yo lo tengo en cuenta Para próximos vídeos Y lo podemos grabar Para prepararnos Para ese momento ¿Vale? Porque es que son cosas Que nadie habla Todo el mundo habla De preparar la bolsa para el hospital De que guay es Y yo ya te hablo De mi posparto Cuando ya lo he pasado No Como yo ya lo he pasado Y sé que hay muchas De mis primarizas Prefiero Prevenir Prevenidos Y contaros todo Tal y como es Ya sabéis en mi línea Sin pelos en la lengua Y a quien le pique Que se rasque Porque las cosas son así Y no son todo maravillosas Ser madre es una experiencia Maravillosa Mágica Única Pero tiene sus pros Y sus contras Y hay algunos contras Que son Pero guapos Guapísimos Y bueno Espero que os haya ayudado Con la lista de nacimiento De todas formas Os voy a dejar En la cajita de información El link directo ¿Vale? Recordad No compréis Nada todavía Cuando yo haga un vídeo En el que os diga Ya tenemos La lista de nacimiento lista O por ejemplo Lista de nacimiento completa Algo así Lo veréis ¿Vale? Si os sale Os nace Os apetece Porque hay muchísima gente Y repito Que me lo ha dicho Que nos quieren mandar un detallito Y están esperando La lista de nacimiento Cuando esté lista Que ya esté toda Que la hayamos hecho entre todos Supongo que será Aquí un mesejito O quince días Que ya podamos contrastar Opiniones y demás Entonces Yo haré otro vídeo Explicando Y diciendo Que ya podéis Si os apetece Y queréis Comprar algo Simplemente para que lo sepáis Porque ahora Es una lista provisional ¿Vale? Ahora vamos a hacerla entre todas Que es la idea Es lo guay Es para lo que yo La estoy haciendo Para que lo hagamos entre todas La verdad es que En ningún momento He pensado En que me regaléis nada De hecho Ha sido vosotros Los que me habéis dicho a mí Que gracias a la lista Me podréis regalar cosas Y luego pues yo Obviamente he pensado Que pues bueno Básicamente Que es lo que muchas Habéis contestado A los comentarios Negativos Que bueno Si una persona Nace una lista de nacimiento Y alguien le quiere regalar algo Uno Es su problema Si le quiere regalar algo O no Dos Si nace hacerlo Se hace Y tres Es que no veo El problema Por ninguna parte Si quiero que me regaléis algo Pues lo pongo Y ya está Es que no es No sé Es que yo Sinceramente No sé ni cómo explicarlo Porque lo veo tan simple Y tan obvio Que creo que esto está de más Pero bueno Como hay gente para todo Yo paso ya de dar más explicaciones Ya sabéis De lo que va el vídeo El vídeo va De que hagamos una lista Entre todas En ayudarnos entre todas Y una vez esté la lista Si alguien quiere Y le apetece regalar Que regale Si no te apetece Pero la lista te ha servido Oye Yo feliz Para eso es el vídeo Para que nos sirva Y nos ayude entre todas A crear una lista de nacimiento Súper útil Sin cosas de más Ni cosas de menos Y estar preparadas Para recibir a nuestros bebés Que es la cosa más bonita Del mundo Y la preparación Es algo muy chulo Y con Alma lo hice Totalmente sola Y esta vez va a ser Totalmente diferente Con este bebé Vamos a A vivirlo todas Sus días virtuales Y me hace Muchísimas de verdad Lo digo de verdad Hay cosas que las haces Dices bueno Por compromiso Me han pedido esto Lo hago y ya está Pero no Es que esto lo hago De verdad Que cuando me vino la idea Marcos me dijo Ostras que original No la había visto nunca Y conforme fui estructurándole la cabeza Dije Es que me encanta La idea Y aunque suene un poco así Decir Madre mía Esta hoy cosa Se las da Pues si Me las voy a dar Porque es que me encanta La idea que he tenido El de hacer una lista de nacimiento Entre todas Creo que es algo súper chulo Que nos podemos ayudar mucho Y ya os digo Yo veo vídeos de Que me llevo al hospital Y todo Ahí todo Te lo enseño Y ya te apareñarás tú Pero yo creo que lo mejor Es contrastar Y que podamos interactuar Entre todos Vosotros conmigo Y yo con vosotras Y nada Eso lo dicho Espero que os haya gustado Espero que No os lo toméis a mal Y oye Que si no quieres dejar nada Y no te gustan mis vídeos Y me ves cara de panfila No hace falta que me veas Simplemente puedes irte A miles de canales Que hay más Y nada Lo dicho Al resto de personas Muchísimas gracias Por la comprensión Por entenderme cuando hablo Por querernos Por apoyarnos Por acompañarnos En este camino Que está siendo un poquito duro Ahora ya no Gracias a Dios Ya pasó todo Y nada De verdad Que otra vez Gracias Sé que soy una pesada Verzco Carina Dándolas gracias mil veces Pero es que es verdad Es que nunca otra palabra Mejor de agradecimiento Así que Gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Y nada Nos vemos pronto en otro vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.